Es el sentido del humor que la cara ha caracterizado, yo creo que usted debería de estar en la serie de Eugenio, en algún personaje. Ah, sí, se me invitan, yo voy de viaje con Eugenio. Ay, señores, esto se va a poner bueno. Y es que ya pasaron aproximadamente 27 años desde que Victoria Rufo y Eugenio Derbez terminaron su tórrido y polémico romance. Sin embargo, continúan siendo relacionados por temas que involucran a su único hijo en común, José Eduardo. En esta ocasión fue la protagonista de Corona de Lágrimas, quien, mediante un encuentro con medios, confesó que está dispuesta a participar en De Viaje con los Derbez, pero bajo ciertas condiciones. La llamada reina de las telenovelas asistió como invitada especial a la presentación número 100 de La Clase, una puesta en escena protagonizada por su primogénito y también Alejandro Nones, Miguel Burra y Leonardo de Lozán. Antes de entrar al recinto tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde fue cuestionada sobre la posibilidad de sumarse al reality donde participan su ex Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo, la pequeña Aitana, Aislin, Badir y, por supuesto, su hijo José Eduardo. La pregunta, al parecer, sorprendió un poco a Victoria Rufo, quien, en lugar de molestarse, decidió tomar con humor la situación y aseguró que... Si me invitan, yo voy de viaje con los Derbez. Con ese sentido del humor que la cara ha caracterizado, yo creo que usted debería de estar en la serie de Eugenio, en algún personaje. Ah, sí, si me invitan, yo voy de viaje con los Derbez. Pero eso no fue todo. Sin profundizar en detalles, dejó entrever que además de recibir una invitación por parte de su expareja y papá de su hijo, tiene otra condición para poder sumarse. ¿Qué país le gustaría? ¿Qué país o en qué donde le gustaría estar? ¿Algo caro, señora? Ah, sí, claro. ¿Dubai? No, vámonos al cuarto. ¿En la cuarta temporada? En la cuarta, quinta y sexta, la que quiera. ¿Y si le gustaría? Claro. Comentó ante los micrófonos de los medios que la entrevistaban. De esta manera, Victoria Rufo dejó abierta la posibilidad de tener una participación especial en el polémico reality. El programa de viaje con los Derbez se estrenó en el 2019 y podemos ver a la familia de Eugenio Derbez, quienes, durante los ocho episodios, van de vacaciones por Medio Oriente viviendo nuevas experiencias y aventuras. Pero también nos muestran un lado más personal. La serie ha sido un rotundo éxito y, sin duda alguna, si Victoria aparece en el reality, sería un boom completo en rating. ¿O ustedes qué creen? ¿Cómo creen que se podría llevar Victoria y Alessandra Rosaldo? Aunque lo que más preocupa a muchos son los agarrones que seguro se daría con su ex Eugenio. Déjanos tu comentario. En otros temas, te dejo el conmovedor regreso al escenario de Maribel Guardia. Después de todo lo que ha pasado, te sacará las lágrimas. Todos los detalles en este video.